¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y sí, amigos y amigas, como bien estáis viendo en el título, bueno, vamos a jugar mi última partida, en este caso, en el antiguo mapa de favela que tanto tiempo hemos tenido en el juego y por cierto, la verdad que ha sido una partida, pues, que ni muchísimo menos y un vídeo que no tenía pensado grabar ni hacer, pero bueno, como estaba buscando una partida para comentar por encima, pues, un cambio, ¿no?, que mañana lo más seguro tengáis en el canal, pues, bueno, que me he encontrado con este percal, ¿no?, de jugar, en este caso, en el antiguo mapa de favela y digo, pues, mira, vamos a grabaros el gameplay, ¿no?, de la última partida y dejamos ya en el canal, pues, un recuerdo, en este caso, de este mapa, ¿no?, el antiguo mapa de favela que la verdad que, pues, ha estado muchísimo tiempo en el juego y, por supuesto, ahora con el tema del rework, pues, será muy, pero que muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver qué es esto, ¿no? Entonces, claro, es lo que os digo, por supuesto, hay prioridades y qué mejor prioridad que jugar, en este caso, en nuestra última partida en el mapa de favela. Por cierto, es una partida ya comenzada, es lo que os digo, estaba buscando una partida rápida para comentar y justo me ha tocado en el mapa de favela y digo, mira, pues, me quiero grabar un gameplay, tío, con toda, eh, bueno, con toda mi gracia, con, con, con todo lo mío, con el tema de jugando en favela, tío. ¿Vale? Ah, no, que, que eso son las ramas, bueno, impresionante. Eso, me pensaba que estaban haciendo el papel, yo me parto la polla. ¿Por qué cojones? Marta. Nice. Vale. Bonito, gente. Bueno, hablando de favela un poquito, hablando del mapa antiguo de favela, chavales, ¿qué os parece el nuevo rework de favela, no? Porque, a ver, opiniones en este caso de este mapa antiguo, cuando, cuando lo van a quitar, literalmente, en cuestión de los días, que, por cierto, hay mucha gente que está desinformada, como en todas las temporadas, básicamente, y no sabe cuándo va a empezar la nueva session y más. Amigos, tranquilidad, tranquilos, cuando haya fecha oficial, ya estoy, pavo. Me lo cargo yo. ¡Vamos! Me he puesto la alivio porque digo, mira, quiero disfrutar un poquito con la alivio y la verdad que la MX4 la alivio es una auténtica locura. ¿Qué es el cargador, eh? ¿Camera? Uh. Yo, yo, yo. Mala. ¿Qué es el cargador? ¿Qué es el cargador? Ok. Hay un poco fuera, ¿no? Sí, hay un poco fuera. Vamos a aguantar, amigos. ¿A qué no me spottean? Bueno, impresionante. A ver, y es lo que os iba diciendo. Hay mucha gente que está desinformada porque no sabe cuándo va a salir la nueva temporada del North Star. Y, amigos y amigas, tranquilos, porque cuando salga la fecha oficial, tranquilos que lo vais a tener en el canal, literalmente, eh, al momento, ¿no? Último está aquí, ¿puede ser? Bro, ¿por qué deja de apuntar? Literalmente soy, no sé. Yo creo que está aquí. Está aquí en esta habitación. Es la Twitch. No está aquí. Ah, pues no. No está aquí. Y, bueno, pues lo que os iba diciendo. Básicamente, a verlo. El tema de la nueva temporada no se sabe, por supuesto, fecha. Pero sí que es cierto que hoy, literalmente, hoy, día 25 de mayo, salen los técnicos... Está fuera. Me voy a intentar quedar. ¡No! Venía corriendo. Yo me pensaba que se iba a quedar ahí abajo, tío. ¿Por qué baja ahora el instante? ¿Cómo si...? Chavales, lo voy a intentar, pero sí que voy a perder uno y plata y todo. Ole su polla, la verdad. Bueno, impresionante. Pero bueno, lo que os iba diciendo. Hoy, día 25, salen los técnicos de server. Saben... Eh, salen, perdón. Los servidores de prueba de Ubisoft. Y, como digo, estaremos jugándolo en directo, por supuesto. Y esta semana, pues, vais a tener vídeos de todos los cambios, de todo lo nuevo. Gameplay, en este caso, en el nuevo mapa de Favela. Por eso he querido grabar este vídeo en el antiguo mapa de Favela. Y, bueno, un poquito ya para comentar. Ya que he comentado esto, porque me parece muy importante. Si queréis ver todo lo nuevo, jugar. En este caso, verme jugar la nueva temporada. O incluso que vosotros queráis jugar la nueva temporada. Como digo, hoy en los técnicos de server solamente en PC. No me digáis, ¿por qué no trabajo en Ubisoft? Eso no es problema mío. Solamente los servidores de prueba de Ubisoft. Hoy, en este caso, que soy en PC. Hoy, eh, estará disponible, en este caso, los técnicos de server. No se sabe tampoco fecha. No se sabe tampoco fecha. Así que no me, eh, pues, como digo, no me, yo que sé. Saldrán, pues, cuando lo digan. Y la fecha será, pues, cuando la digan. Yo no tengo la fecha todavía, eh, de cuándo estarán disponibles los técnicos de server. Que les saldrán, como digo, el día de hoy, ¿no? Pero, bueno, un poquito ya para cambiar de tema. Hablar un poco del mapa de Favela. ¿Qué me ha parecido el mapa de Favela? Aunque ya lo comenté cuando enseñé el nuevo rework. ¿Qué me pareció el nuevo rework? ¿Qué me pareció que le hiciese un rework a un mapa que estuviese en casuales? Y, efectivamente, lo volviesen a dejar en casuales. Lo vuelvo a decir aquí. Quiero decir, me parece algo que suena a pérdida de tiempo completamente. Yo me arriesgaría. Si fuese Ubisoft, me arriesgaría. Y pondría el mapa de Favela en market. Ahora mismo, eh. Con el tema del rework y todo eso. Porque sí, por supuesto, es un mapa que no has querido meter en igualadas. Lo has dejado para la gente de casual. Porque tú crees, en este caso, que el mapa de Favela no es un mapa competitivo. Y es un mapa que está hecho para los principiantes. O para gente que, como digo, acaba de empezar a jugar al juego. Pero es que también entiende la gente que juega igualadas, que juega no igualadas, que juega etcétera, etcétera. Todo ese tipo de partidas, ¿no? De sistemas que hay mucho menos mapas que en casuales. En casuales hay un montón de mapas, quieras o no. Está el mapa de avión, está el mapa de casa. Hay un montón de mapas, ¿no? Y en market es que realmente llega un punto en que siempre juegan los mismos mapas. De verdad, siempre juegan los mismos mapas. Y como digo, pues a ver, es algo que me gustaría que cambiasen, ¿no? Ya que le haces un rework al mapa de Favela, tío, por lo que sea, la primera semana. No voy a matarlo, quiero que dure un poquito el vídeo. Porque si yo no va a durar ni, yo que sé, nada. O sea, enteramente. Tío, por lo en ranked, la primera semana, los primeros meses. Y tú mismo, ¿sabes? Tú mismo, pues realmente ya luego vas viendo lo que le va gustando a la gente. ¿Le gusta a la gente? Lo dejas en ranked. ¿No le gusta a la gente? Lo quitas de ranked, ¿te entiendes? Pero bueno, a ver, el mapa de Favela del War, que es un mapa que está bastante, bastante chulo. Ha cambiado completamente al mapa de Favela que tenemos a día de hoy en el juego. Por eso también, pues, le he querido hacer este vídeo, ¿no? Como despidiendo este mapa. La verdad que me jode bastante que fuese una partida ya comenzada. Pero bueno, es lo que hay. Chavales, ¿qué opino de este mapa de Favela? Pues bueno, que es un mapa que lleva muchísimo tiempo en el 6. Es un mapa que está súper desbalanceado. En este caso, para los atacantes, creo yo. Le he beneficiado bastante a los defensores. El mapa del War de Favela es un mapa que está más balanceado, por así decirlo. Hay menos partes que se pueden destruir. Hay menos spawn picks. Se han tapado muchas ventanas, etcétera, etcétera. Y yo creo que está muchísimo mejor. Así que yo me la arriesgaría. Y ya que le he hecho un War de Favela al mapa de Favela, lo metería en ranked. Pero bueno, gente. Igualmente, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis al respecto de esto. Me hubiese gustado seguir jugando el mapa de Favela. Pero bueno, es lo que hay. Yo, sinceramente, hoy empecé a jugar casuales porque quería comentar una cosa. Y la verdad es que me sale muy poquitas veces, en este caso, el mapa de Favela. Así que, gente. Un placer. Espero que os haya gustado este vídeo. Vídeo totalmente improvisado. La verdad es que no tenía pensado grabarlo ni subirlo hoy. Así que, nada. Un placer. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, gente. Hoy, jugando la nueva temporada North Star en directo. Chao.